Hola chicas sean muy bienvenidas a este video, en esta ocasión vengo haciendo este look en color marrones y morados pedido por una suscriptora lo antes posible así que ya te lo traigo Vamos a comenzar, vamos a usar estas dos sombritas, las vamos a ir mezclando y las vamos a aplicar desde el lagrimal hasta la mitad del ojo dando golpecitos y como ven esas dos sombras dejan un calor muy bonito ahora vamos a tomar ese marrón oscuro con la misma brochita y le vamos a aplicar desde la mitad del ojo hasta el final todo en el parpado móvil, si? tratando de unirlos muy bien ahora vamos a tomar este moradito con esta brochita en punta y lo vamos a aplicar en lo que es la profundidad de nuestro ojito y también vamos a marcar un poco la V como ven ando pinceladitas rápidas y ahora vamos a tomar una brocha de fuminar con un poquito del mismo morado y vamos a terminar de aplicar y de difuminar todo muy bien ustedes van a ir guiándose que tan fuerte que viene el color, yo no lo hice muy fuerte y ahora vamos a tomar esta sombrita para iluminar el arco de la ceja lo siguiente es tomar nuestro delineador líquido o en crema como estoy usando yo que es el de Maybelline con un pincelito pixelado como el que utilicemos para hacer delineados y voy a hacer un delineado un poco exagerado, demasiado grueso porque la chica me lo había pedido que sea exagerado entonces lo hice muy muy grueso y quedó bastante exagerado lo hice en color negro pero ustedes pueden ponerlo en el color que deseen y me quedó ese delineado ahora voy a tomar lo que es el color negro en lápiz y voy a delinear tanto por la parte superior e inferior del lado de adentro y voy a tomar máscara de pestaña y voy a poner bastante que las enmarque bien las deje super lindas ahora voy a poner este gel para que mis cejas queden bien marcaditas y no se muevan en todo el día o en toda la noche del evento y las voy a ir acomodando y bueno chicas esto ha sido todo el look espero que te haya gustado que te sirva y lo puedas utilizar en tu evento lo hice lo más lindo posible espero que te guste les mando un beso enorme hasta la próxima bye bye